Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de filósofo internacional 2.0 y vamos a hablar hoy de la noticia de fin de semana y es que capturaron nada más y nada menos que en Honduras, señores y señores, en el aeropuerto de Tegucigalpa, capturaron a el expresidente Zelaya intentando viajar a México con miles de dólares sin declarar. ¿Cómo es posible que una persona que ha viajado cientos de veces, miles de veces, qué sé yo, se le olvidó el simple detalle de declarar cuánto llevaba encima? Quizás pensó que todavía tenía inmunidad parlamentaria. Me refiero nada más y nada menos que el expresidente hondureño Manuel Zelaya fue detenido en el aeropuerto de Tegucigalpa por llevar una maleta con 18 mil dólares en efectivo sin declarar. Este controversial líder izquierdista centroamericano dijo que no era su dinero. Imagínense, alguien le regaló dinero. Zelaya en su cuenta de Twitter dijo que fue injustamente retenido en el aeropuerto Tom Contín cuando se disponía a viajar a México. La causa, una bolsa de dinero con 18 mil dólares, que según él no es de su pertenencia, argumentó y añadió que estaba ante un fiscal. Silaya ya dijo que cuando las autoridades pasaron la mano, la maleta de mano por la banda de seguridad, detectaron que había una bolsa con dinero. La ley obliga a declarar y justificar ante las autoridades aduaneras todas las cantidades superiores a los 18 mil dólares o pagar una multa con un tercio del monto. Se prevé que las autoridades van a liberar al exmandatario después de que le impongan la sanción. Zelaya instó a las autoridades a investigar quién fue el que le metió el dinero en la maleta. En un video de seguridad difundido por la prensa local se muestra a Zelaya sacando de su maleta un sobre con el dinero dentro de un cuarto de revisión. Agentes habaneros pidieron que se contaran los billetes que portaba. Simpatizantes del partido Libertad y Refundación Libre, coordinado por Zelaya, bloquearon el aeropuerto con llantas prendidas en fuego para pedir la liberación. Funcionarios policiales dispersaron a los manifestantes violentos utilizando las bombas lagrimógenas. Manuel Zelaya estuvo recientemente de visita en Venezuela para participar en la fase de ensayo clínicos de la vacuna rusa Sputnik V contra el bichino. El expresidente de Honduras se va a poner la vacuna Sputnik como parte del ensayo de vacuna rusa de Venezuela, lo mencionó el bobo de Cúcuta. Según algunos tuiteros, el dinero incautado a Zelaya fueron el pago por prestarse a ser conejillo de indias con la vacuna rusa en Venezuela. ¿Cómo les parece? Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio del 2009 por promover una consulta popular ilegal, es un acérrimo defensor de la revolución bolivariana. Visita constantemente Venezuela llevando a cabo usuales reuniones con el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Si ustedes lograran buscar el video en Twitter, lo pueden buscar en NTN24, allí van a encontrar ustedes el video justo cuando él llega al cuarto de revisión y él mismo saca el dinero. Cuando la gente le pregunta cuánto dinero carga ahí, señor Zelaya, él responde y dice, no sé, como unos 12 mil dólares. ¿Cómo uno 12 mil dólares? Ah, pero este dinero es suyo, sí, claro, pero cargo como 12 mil dólares. ¿Usted ya lo contó? No, no lo he contado, no lo he contado. Y es cuando él le acerca el paquete para que los funcionarios que están allí presentes empiecen a contar el dinero. No coinciden las versiones. Esto es lo que los videos registran y otra cosa es lo que él dice a los medios. No, fue que alguien me metió la plata, esa plata no era mía. Sé que esa platica se la regaló Nicolásito. Nicolás, ah, está lindo Nicolás, le regaló 18 mil dólares por haber venido a ponerse la inyección, la vacuna. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Imagínate, la vacuna más cara de la historia. Haber colocado el placebo, porque eso es lo que fue, fue un placebo. Y la evidencia del placebo, pues son los 30 mil contagios de hace unos días en Rusia. Imagínate, donde supuestamente todo el país ya fue vacunado y hay 30 mil nuevos casos de la noche a la mañana de infectados. No sea tan loco. Bueno, y todavía hay algunos que tienen ganas de irse a vacunar. Bueno, chavista, hágale. Así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Vaya y pasé ese donde están los infectados y vamos a ver cómo le fue. Hasta aquí la información, mi gente linda, mi gente hermosa. Vamos a regalarte la frase del día. Dice, tienes que esperar cosas de ti mismo antes de poder hacerlas. Siempre debe haber una expectativa. Debes cada día pensar en que algo nuevo puedes aprender, pensar que algo nuevo debes leer, pensar que algo nuevo puedes hacer todos los días. A medida que tú pienses y aprendas a esperar más de ti, vamos a ver grandes, pero grandes resultados. Necesitamos que empieces a soñar y a tener esos grandes resultados tuyos. Queremos que comiences a fluir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que despiertes ese potencial. Nosotros necesitamos, y cuando digo nosotros, hablo de toda la gente que te rodea, desea que des lo máximo de ti. Que estudies al máximo, que te formes al máximo, que produzcas al máximo, que si vas a emprender un negocio, lo hagas al máximo. Como padre de familia, haz lo mejor de ti por ser el mejor padre del mundo. Como madre, haz lo mejor de ti por ser la mejor madre del mundo. Como hijo, trata de ser los mejores hijos del mundo. Como vecino, trata de ser el mejor vecino del mundo. Trata de ayudar a tus semejantes. Trata de cambiar. Yo creo que nosotros en colectivo podemos cambiar este país. Trata de proteger el planeta. Trata de sembrar un árbol. Trata de corregir lo que hace falta, porque necesitamos que el mundo se preocupe por algo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sí. Quiero que, entonces, si estás de acuerdo, pues me regales un comentario, primero que todo. Segundo, que me regales un like. Tercero, si me quieres apoyar de verdad, comparte este video en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de noticias, en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Twitter, qué sé yo. Pero compárteme en cualquier red social para que la gente pueda recibir esta palabra el día de hoy. Bien, si no te has suscrito al canal de Noticias Internacionales, por favor, suscríbete. Suscríbete hoy mismo, no lo dejes para mañana. Suscríbete ya al botón suscribir. Dale click a la campanita. Selecciona la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que subimos a este canal. Como siempre, un abrazo rompecostillas, porque te lo mereces, un beso rompecachetes, te queremos mucho, mil bendiciones. Gracias por ver el video.